Música Mi nombre es Ronald Sánchez, yo soy el director de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes que administra la Universidad de Costa Rica en la región de Occidente. Para mí la Universidad de Costa Rica significa una de las oportunidades más grandes que tienen los costarricenses para implementar el conocimiento por medio de la docencia, la investigación y la acción social. La Universidad de Costa Rica representa una institución que permite a las diferentes clases sociales la posibilidad de llegar a tener un título profesional para contribuir con el desarrollo de nuestro país por medio de los diferentes elementos que la conforman en estos campos. Para nosotros también desde el punto de vista ambiental es permitir que la Universidad de Costa Rica dé pautas para la conservación y manejo de las diferentes especies por medio de la investigación y hoy día hemos hecho uno de los aportes más grandes al conocimiento de la ciencia en Costa Rica. Música